Buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad organizada por el Foro de Ciencias Penales de la provincia de Santa Fe. En esta ocasión vamos a tratar las problemáticas actuales, los desafíos que tiene la justicia juvenil hoy en Argentina. Antes que ello quiero presentarme, soy Martiñano Terragni, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y profesor regular adjunto del Departamento de Práctica Profesional e integrante hace muchos años de equipos de trabajo que dirige la profesora catedrática, la doctora Mari Beloff. Dicho esta introducción, también el agradecimiento al Foro de Ciencias Penales de la provincia de Santa Fe por invitarme a compartir con ustedes esta pequeña disertación a modo introductorio sobre diferentes cuestiones. Por supuesto que hay algunas cuestiones relacionadas con el derecho internacional, algunas con el derecho local y otras con el derecho público provincial que se relacionan con las reformas procesales provinciales. En el caso al que yo me quiero referir hoy tienen que ver varios de estos aspectos que lo vamos a tratar de desarrollar a modo introductorio en forma conjunta. La primera cuestión a tener en cuenta nos parece saliente es la existencia de un corpus iuris o cuerpo jurídico de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes integrado a partir de una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una construcción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Villagrán Morales con Guatemala, acerca de que para interpretar el artículo 19 de la Convención Americana, el artículo que se refiere a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, es necesario recurrir a un amplio entramado normativo, robusto entramado normativo, integrado por convenciones, reglas, tratados, directrices, etc. Entonces, dicho esto, este corpus iuris es tan robusto que, por supuesto, uno de sus elementos más conocidos es la Convención sobre Derecho al Niño, entre vastísimos instrumentos, como recién les comentaba, uno de los ejes que atraviesa transversalmente a este corpus iuris es el conocido principio de especialidad, es decir, que el Estado debe proporcionar una respuesta especializada al delito, en principio, atribuido en su comisión a niños, niñas y adolescentes, y que esa respuesta se manifiesta en diferentes dimensiones. En el aspecto legal, con leyes diferentes en cuanto al tratamiento procesal o a la forma final que va a tener el procedimiento en cuanto a la adopción de algún castigo, por ejemplo, si en el caso fuera necesario, y ahí vamos a ver a un montón de cuestiones, como decía en esa primera etapa procesal, cuestiones que tienen que ver con las salidas alternas, salidas alternas me refiero a conciliación, la remisión, que sería algo similar al principio de oportunidad procesal, o la mediación penal, los programas de justicia restaurativa, y respecto a las decisiones que tienen que ver con algún reproche por parte del Estado, el privilegio de las medidas no privativas de la libertad por sobre las medidas privativas de ella. Eso es lo que tiene que ver muy sintéticamente en cuanto a la respuesta legal. La otra cuestión que es muy importante en Argentina tiene que ver con lo que conocemos como especialidad orgánica, que son los jueces, fiscales y defensores que van a dar una respuesta especializada, incluso también, y esto es muy importante considerarlo, la participación de los equipos interdisciplinarios o equipos de apoyo a la actividad jurisdiccional, integrados en muchos casos por saberes no jurídicos que robustecen, hacen mucho más, le quitan tanta juridicidad a la cuestión vinculadas a niños, e introducen en muchos casos cuestiones muy interesantes para sumar en la perspectiva, una perspectiva interdisciplinaria, que en algún punto, en una perspectiva, un abordaje interdisciplinario, que en algún punto es lo que nos pide este Corpus Juris. Dicho esto acerca del principio de especialidad en su aspecto legislativo y en su aspecto orgánico, varios de los temas que vamos a mencionar durante este rato que vamos a compartir, van a ver cómo guardan relación directamente con estas cuestiones. La primera situación tiene que ver con el procedimiento de flagrancia o procedimientos rápidos, expeditos, cualquiera fuera el nombre, digamos, más allá del Código Procesal Penal de la Nación, del Código Procesal Penal Federal o de códigos procesales provinciales, esta denominación a, o esta referencia, mejor dicho, a procesos rápidos que en algunos casos, y aquí viene quizás el mayor problema o uno de los dos problemas más importantes que tiene, guarda relación con la regla de la detención o no de ese niño mientras dure el procedimiento penal en su contra. Por otro lado, la cuestión relacionada entre tiempo y la necesidad de ese abordaje estatal, ese acompañamiento al niño o a la niña que eventualmente haya cometido un delito y que implique, de algún modo, coadyuvar a la garantía o satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, ya sea en articulación con los sistemas locales de protección, administrativos o con, llegado al caso, con algún sistema judicial de otro fuero, en este caso me estoy refiriendo al fuero civil y especialmente a los juzgados de familia. Esa sería la primera tensión actual, digamos, en cómo dar una respuesta rápida al delito cometido por niños, niñas y adolescentes, por un lado, o atribuido a ellos, y por otro lado, el tiempo que necesitan los niños. En muchos casos, la psicología evolutiva habla de estas cuestiones, la neurociencia también. O sea, ahí tenemos una tensión entre el diseño procesal, que en general es una réplica del que se utiliza para los adultos, respecto del que se aplica para niños. En muchos casos, esos procedimientos fueron diseñados casi de manera idéntica, digamos, sin contemplar la singularidad del sujeto al cual nos estamos refiriendo. La segunda cuestión, también para debatir y reflexionar en sucesivos encuentros y en alguna bibliografía que luego vamos a comentar, tiene que ver con los supuestos de privación de la libertad cautelar en el proceso penal juvenil. Aquí hemos pasado, por supuesto que en esto, y creo que hay que revalidar todos los esfuerzos y todo el desarrollo que ha tenido el derecho público provincial en los últimos 15 o 20 años, en cuanto a la redacción, a la formulación y a la implementación, que es el dato, por supuesto, más importante, la real implementación de reformas procesales penales juveniles que han cambiado notoriamente el panorama a nivel regional, digamos, si se me permite esta expresión, a nivel regional, dentro de lo que son las distintas jurisdicciones argentinas, hoy tenemos un panorama completamente diferente. Y uno de los puntos en los cuales más se ve esta diferencia es en la aplicación de principios, como decía recién, que son válidos para restringir la libertad de un niño, una niña o un adolescente, mientras dura un proceso penal en su contra. En este caso también creemos que hay quizás una formulación ahora, un desarrollo más estandarizado acerca del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación como elementos para tener en cuenta la aplicación o no una medida de este tipo. Por supuesto que lo que jurisprudencialmente las recomendaciones del derecho internacional y la práctica misma nos permiten observar es que es necesario tener un mayor escrutinio, una mayor fundamentación para poder acreditar cualquiera de estas dos situaciones que anteriormente mencionaba. Ahora, y es una expresión que me adelanto en la conclusión, quizás puedo llegar a desarrollarla con un poco más de énfasis, pero que tiene que ver con que hay que tener cuidado en algún punto, hay que prestar mucha atención a que el sistema de justicia penal juvenil no es un penalito, no es un sistema penal en miniatura. Y por ello, además de el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, creemos que hay que introducir variables propias del sistema de justicia juvenil para poder aplicar una medida de ese tipo, además de la duración, el lugar de cumplimiento, las morigeraciones en el caso de que fuera necesaria la revisión periódica de la misma, etc. Es decir, no es el mismo tipo de medida cautelar que tenemos en cuenta en la justicia penal de adultos.